¡Hola! 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 ¡Vamos a ver quién será el futuro esposo! ¡No me puedo creerlo! ¡Es él! ¡El fratello de Vittorio! Y ahora a todos vosotros dedicamos un poco de fortellino, un poco de casino. Esta es dedicada a un poco al niño que ha preso con esta cosa aquí. ¡Tú te al centro! ¡Vaí, segundo round! ¡1, 2, 3, 4! Si yo pudés, seré un gran vacío. 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 ¡Vamos el income! ¡Facé te vovill la enfruta! ¡Vinor el goin' el чаpe! ¡Vamos elimento! Si yo pudés, seré un gran vacío. Si yo pudés, seré un gran vacío. ¡Vamos el mueble! ¡Vamos elції! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.